Bienvenidos a mi canal Poder Personal, mi nombre es Silvana y estoy aquí para ayudarte a alcanzar tus metas, objetivos y logros en la vida. En este video vamos por el día número 4 de la reestructuración cognitiva. En este capítulo de este video vamos a hablar de algo sumamente importante. Te cuento que en el video anterior lo que estuvimos viendo fue un poquito cómo sacarnos los mapas mentales que tenemos futuristas. Si no viste el video es muy importante que lo veas, te invito a que lo veas. Vamos a empezar a profundizar un poquito eso. Pero antes de empezar a profundizar un poquito esto, yo tengo que preguntarte a ti, ¿qué es para vos sanar interiormente? Porque si nosotros no tenemos esa definición de qué es sanar interiormente, muy difícil que podamos empezar con este día 1, 2, etc. ¿Qué es sanar? Mucha gente me dice, pero ¿qué es poder personal? ¿Qué es sanar interiormente? ¿Cómo yo me doy cuenta qué es sanar? ¿Cómo, no sé? Contame qué es. Entonces, lo primero que voy a pasar a decirte es darte una definición, que para mí es muy importante que vos la tengas. Es una definición completa y la mejor que puedo darte. Imaginate que tenés un ropero en tu casa, obviamente, con un montón de ropas viejas que no usas. Un ropero, pero lleno de ropa que no usas. Ropa que está arrugada, ropa que no te gusta, cosas que te ponías antes que te quedaban bien, ahora, bueno, capaz que no te quedan tan bien, entonces las descartaste. Bueno, en fin. Imaginate ese ropero. ¿Qué pasa si yo me voy a la tienda y me voy a comprar un pantalón que a mí me gusta? Una remera, no sé, un par de pantuflas, algo que me gusta. Bueno, llego de la tienda y voy hacia mi ropero y lo voy a guardar. Cuando yo abro ese ropero, lo más probable es que como está lleno de cosas que yo no uso, no lo pueda guardar. Y no lo pueda guardar sin tener que sacar algo de lo que ya no uso. Bueno, como no tengo lugar, tengo que retirar lo viejo y guardar lo nuevo que me acabo de comer. Esa es la mejor definición que puedo darte de qué es sanar interiormente y qué es poder personal. Poder personal se encarga de poder reestructurar el cerebro y poder ayudarte a tener una mejor calidad de vida, a poder tener sanación interior contigo mismo, a poder aceptar y liberar el pasado, pero sobre todo empezar con ejercicios a hacer es el espacio necesario que necesitamos para que puedas guardar esos nuevos, esos conocimientos nuevos, esos avances y ese camino que vas a ir emprendiendo día a día para que llegues a tus metas y tu éxito. Sin poder personal y sin reestructuración, créeme que si no empezás por adentro, muy difícil que puedas comenzar a saber hacia dónde querés ir, qué es lo que querés hacer y hacia tus metas y objetivos. Ahora que ya tenemos la definición de qué es poder personal, qué es sanación interior, vamos a comenzar sin más con este video número 4. Vamos ahí. Vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hay que ser juiciosos con nosotros mismos, pero no solo en estructuras mentales, que fue lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior, sino que tenemos que aprender, ¿sabes a qué? A decir que no. ¿Por qué es tan importante aprender a decir que no? Primero, cuando nosotros decimos que no, estamos diciendo y poniendo límites sanos. Una cosa que tenemos que acostumbrarnos es a poner límites sanos. ¿Qué es esto? ¿Y a qué me refiero con esto? Que si yo no tengo ganas de hacer algo, no está mal que diga que no tengo ganas de hacer algo. Muchas veces pasa que de repente si tenemos una reunión familiar y bueno, bueno, voy por compromiso, sí, bueno, te acompaño porque no vas a ir sola, dale, no tengo ganas, pero voy. Y vas. ¿Y qué pasa si vas? Lo que pasa es que te estás autoobligando a hacer algo que no tenés ganas de hacer. Y lo más probable que a la larga, si estás en una relación y tus palabras sean siempre que sí hacia algo que no tenés ganas, lo más probable que a la larga esa relación sea frustrada completamente porque va a llegar un momento en tu vida que vas a necesitar decir que no porque vas a necesitar hacer las cosas que tenías ganas de hacer y que no las decías porque tenías miedo de que tu pareja se enojara, de que la familia de esa pareja se enojara porque no ibas a ir a las reuniones, ni a las cenas, etc. No es tan mal decir que no. Eso es algo que tenemos que comprenderlo y tenemos que tratar de decir, bueno, empezar a implementarlo. No, no. Decir que no es sano. No es decir que no a, ay, amor, me ayudás a tal cosa. No. Ah, fulana me ayudás. No. Te quedás a trabajar. No. Quedés un aumento de sueldo. No. No. No viene por ahí. Viene por estructurarnos sanamente y decir, para, para. Ahora, déjame pensar si yo me siento bien haciendo eso. Me siento bien haciéndolo, ta, entonces voy. Pero si me tengo que obligar hacia una situación y me tengo que encaminar a, bueno, dale, sí, entonces no estoy haciendo lo correcto. Esto no lo tendremos que ver como egoísmo, que muchas veces se cataloga como egoísmo. Si yo no hago tal cosa y si el otro ve que yo digo que no a tal cosa, van a pensar que soy un mal amigo, van a pensar que soy una mala pareja, van a pensar que soy un mal compañero, van a pensar en mi trabajo qué, va a pensar mi esposa qué, va a pensar mis hijos qué. Y ahí estamos, ¿qué haciendo? Trayendo mapas mentales, que lo vimos en el anterior video, futuristas de lo que va a pasar. No importa si es inmediadía. Esto es general. Los mapas futuristas son generales y los traemos generalizados. Entonces hay que empezar a tener amor propio y decir, bueno, yo si digo que no, no es egoísmo. Estoy poniendo límites sanos y estoy haciendo que la otra persona se dé cuenta de que a mí eso no me gusta. ¿Cómo lo podemos hablar? Bueno, vamos a ver si intercambiamos, a mí eso no me gusta, cómo le encontramos la vuelta. Pero no pensar que todo a futurismo es malo y que si yo digo que no se van a enojar y que me van a odiar y que yo soy una mala persona y si digo que no a esto me voy a sentir mal, porque si digo que sí, bueno, no quiero, pero si digo que no, capaz que es demasiado. No. No. El amor propio no es egoísmo. El amor propio es sanación interior. Y si no nos colocamos en primer lugar, créeme que va a ser muy difícil avanzar hasta donde tenemos que ir. Esto es todo un desarrollo completo. Esto es mover las bases de nuestra estructura donde estamos sólidas, esas bases donde estamos aferrados a algo que no nos queremos mover de lugar. Bueno, eso es desarmarlo y rearmarte de la manera que vos te sientas bien y de la manera que sabés que sos de esa manera y no por complacer a los demás. Además, empecemos a implementar el no como un límite sano, un límite completamente importante de empezar a realizar. Por eso este día número 4 es para que podamos implementar eso. Si no implementamos ese cambio, el avance va a ser muy lento y nuestras metas quizás no lleguemos porque estamos estancados en lugares donde no queremos estar. Vamos a situaciones que no queremos estar porque somos conscientes que no queremos estar. Estamos siendo conscientes de que no nos gusta esa situación. Pero por miedo estamos diciendo que sí. Espero que te haya gustado este video. Espero que te sirva un montón. Compartilo, lo bueno se comparte, para que llegue a muchas más personas también que puedan ayudarlas como a ti a superarse y a empezar un camino de emprendimiento interior para lograr el emprendimiento profesional. Podés seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok como silvana.m y en bajo poder personal. También me encontrás en mi Instagram como silvana.m poder personal. Y me quedé pensando, por eso me corté con silvana.m poder personal, que sabés qué, que te quiero contar algo que para mí es muy importante. Dentro de poco vas a ver una novedad de poder personal. Estos ya están en mis redes sociales colocados como una novedad que viene próximamente, pero te la quiero compartir. Y quizás el próximo video ya te la pueda compartir. Estoy muy contenta, así que no te pierdas ni un video porque te va a encantar. Y bueno, espero que te haya gustado. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme de acá de Uruguay. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!